Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos El dia de hoy tenemos algo totalmente diferente Como se podrán dar cuenta No estamos solos, estamos con Watts, Josué, Machi, Lilo Estamos con Fer, con Barbie y con el editor misterioso que no ha dicho su nombre Estamos chicos en unas pequeñas vacaciones Estamos como pueden ver aqui en la playa, las orillas Aqui nos estamos alojando Y el dia de hoy se nos ocurrio un reto muy divertido Vamos a estar en parejas intentando hacer el mejor castillo de arena Ustedes tambien van a votar ahi en los comentarios Vamos a hacer equipos, asi que a continuacion les voy a decir Como van a estar conformados los equipos entre todos nosotros Asi que bueno, vamos a ver como nos vamos a distribuir Vale chicos, el primer equipo va a estar conformado por Machi y Watts Van a ser mis acompañantes en este equipo El segundo equipo somos Barbie, Jair y Jair El tercer equipo somos Andy, Eric Baldo, yo y Fer El equipo vamos a ganar amigos Y bueno chicos, ya estan conformados los equipos Ya vieron como vamos a estar acomodados Aquí vamos a tener este pedacito de terreno para hacer los castillos Vamos a tener un tiempo de 20 minutos para hacer el castillo Va a estar contado y pues vaya el mejor castillo Pues va a tener premio y los demas van a tener castillo ¿Cuantos estamos hablando? ¿De cuantos estamos hablando? 5 5 5 mil Un 500 Un 500 Un 500 Un 500 Vamos a darle que se nos hace de noches Sobre, sobre, sobre Vamos, vamos, vamos Y bueno banda ya vamos a empezar Vamos a empezar a mojar la arena para hacer esto Asi que venga Vamos a darle libre Ya Ya, ya, ya A nosotros wey A nosotros y ingeniero wey Andaba tirando el pedacito Y bueno chicos Llegó ya ir Un integrante más A ver Cuando te quieres unir Vas con ellos Vas con ellos Con Barbie y José Asi que vamos a ganar esta amigos Dejen su like Que wey Corre perra, corre A ver chicos Vamos a hacer un pequeño acercamiento De como va el avance Miren, nuestro equipo Lleva esto Ahí vamos haciendo la muralla china El equipo de Lilo Andrés El editor misterioso Y Fer Es lo que llevan Y aquí el equipo del caciqueado Con Barbie Y Josué Oye, no está caciqueado Wey Este es el mejor castillo A ver Chéquense este Está bien bonito Ahí chingado Esto es un canalón Tiene granos Es un canalón esto Bueno banda Miren Siguen los avances Nos queda poco menos de 10 minutos Para terminar Y que esto finalice Que pedo La verdad es que no sabemos Ni que estamos haciendo Es el indep Es el coliseo del warzone Crack, crack, crack Así que vayan poniendo en los comentarios Si les agrada este tipo de videos Y bueno Antes De que se obscurezca Vamos A seguir con el reto Así que volvamos A los castillos Bueno banda Ya está obscureciendo Vamos a dar Tres minutitos más Miren Ya estamos a punto De terminar Aquí tenemos El castillo del team Whatsapp Machicantronics Acá tenemos El castillo Del team Fer Comandador ¿Cómo se llama su team? Comandado por Eric El editor Somos los No sé wey Cállate wey ¿Cómo vas a hacer wey? Pues la verdad es que Estoy poniendo en práctica Todo lo que he aprendido En la escuela Sobre construcción Pues con razón El minecraft El minecraft Que pedo Entonces miren amigos Voy a serles sinceros Si no dejan su like ahora mismo Y no votan por nosotros Va a haber problema Crack, crack, crack Checa, checa, checa Si ven esto Me mamaste Putazos ¿O qué? Le voy a dar en toda su madre wey No, no quiero hacer nada El nuestro es el más feo ¿Cómo va tu castillo? Horrible Es que me tocó Con puro menso Estamos batallando Contra una arquitecta Si, miren Miren el de más chica Mira Vale gente Tiempo fuera banda Ya se pagó el tiempo Ya, ya, ya Cállense, cállense Ya, ya, ya Como quedó Quedó Como quedó Quedó No, ya Vale madre Pues vamos a hacer Algo totalmente diferente Como saben Pues tenemos que calificar Los castillos Bro Y para eso Tenemos a alguien Muy especial Que va a dar Su opinión De cuál es el castillo ganador También ustedes pueden comentar Cuál es el castillo ganador Así que Les voy a pasar Los castillos Y quiero que Los revisen Aquí tenemos El team Watts Machi ¿Cómo le denominamos Este castillo? La sirenita La sirenita Sí, castillo de la sirenita Pues la verdad Yo sí le daría el gane A este castillo Pito El puente El puente El puente Tenemos un Mira, grabamos Vamos a darles Un tour Por este castillo Aquí está la pirámide Consiste de tres niveles Ajá Tenemos florecitas Tenemos un puente Natural Así que vale chicos Ahí tenemos el castillo Número dos De nosotros O sea, es el de la sirenita Pero mira Tiene un buen de castillos Tiene aquí El castillo de la sirenita También se puede conocer Como la Antártida Ajá Por este camino Podemos ver que está aquí la entrada Obviamente El rey y la reina aquí Nadando Por acá De este lado Si lo puedes enfocar Tiene un fuerte Otro pequeño espacio Un pequeño pasadizo Donde puedes entrar perfectamente A las torres A los castillos ¿Dónde está la casa de la sirenita? ¿Dónde está el cuarto? Ahí vive Aquí duerme la sirenita ¿Y su papá? Su papá ¿Por dónde? ¿Y su mamá? Todos ahí Todos ahí Los de acá Los primos Las tías ¿Y dónde está el gimnasio ahí? Hasta abajo El gimnasio está hasta abajo No se ve Estoy mamadísimo Mira, mira Miren, aquí tenemos Uno de los peores castillos Es el Team RK ¿Team RK? Sí Es el castillo del hilo Mira, crack A ver ¿Qué concepto tiene su castillo? Mira Nos inspiramos En las pirámides de Yucatán En la flora y la fauna El bosque Y las flores Ajá Más que nada Todo es natural Queremos que Eh, piensen Eh, eh Juegan sucio A eso se le llama estrategia Castillo número 3 Señores Nos pasamos al castillo Por otro lado Está allá La princesa está allá A ver Jair 17 Danos una breve explicación Este castillo se llama El castillo de la princesa Es un castillo Ah, bueno Entonces el castillo De chingar a tu Oye Eso es un insulto para mí Está diseñado En el castillo de Chapultepec El famoso castillo De la ferro De la ferrocarrilera Este amigo Este castillo Está ubicado Entre Padre Mier Y Plutarco Elías Calles Eh, esa entrada En el centro En Monterrey De hoy Esa entrada ¿Qué rollo, güey? Eh Oye, qué pedo Es mi venganza Es mi venganza Spanky Oh No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Él empezó Él empezó Ese compa Ya está muerto Güey La princesa Que es el lado chido De aquí Ahí está Ahí está La princesa Ahí está Pero bueno Vamos a hablarle A la persona Que va a calificar Esto Ok Bueno El hombre X Alias el Tuki Va a decir Cuál es el Castillo ganador Él es arquitecto Tiene maestría Doctorado En estos casos Así que Pito doble Él está analizando Te doy un quinientón Si dices que el es mío Este no PINCHE MADRE Esperate La miniatura La miniatura Gané Agárrame Agárrame La cámara Agárrame La cámara Agárrame 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 Bueno banda Le dimos un merecido Al rufián 17 Ganadores Ganadores Digan algo Cómo se sienten Cómo se sienten Bien pero mal Que ya hay rompan Nuestro castillo Nos sentimos muy felices Lástima que nos acaban Destruir El hogar Todo nuestro esfuerzo Miren Cada final Es un inicio Esto es Miren Este es el premio Chicos El paisaje Bros Miren Miren ¡Gracias!